Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas de los sabios. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.